¿Qué nos mueve el respeto a la tradición de los productos que elaboramos? Lo que nos mueve es el respeto a la tradición de los productos que elaboramos. Eso implica utilizar las mejores materias primas como parte fundamental del proceso de aquello que producimos. Hemos desarrollado toda una gama de productos que además de ser 100% naturales, están producidos con harinas que provienen de trigos cosechados en la península. La importancia de tener productos locales, no tener exceso de kilómetros entre la materia prima y la fábrica, no solo tiene impacto en producto, no solo tiene impacto en negocio, pero también tiene impacto a nivel de sostenibilidad ambiental. Gracias. Gracias. Gracias.